Bebé Juguete Ya tengo lista esta habitación para la nueva bebé que llega al canal ¿Quién será? ¿Cómo será? Bueno, pues aquí te muestro lo que le he preparado Este es el dormitorio donde tiene sus cositas Una sillita para sentarse, su chaqueta Un biberón y su cunita Mirad que bien estar aquí, súper calentita, ¿eh? Aquí tiene el armario y algunos accesorios Y esta será su zona de juegos ¿Qué os parece? Y el nuevo bebé es... Es una nueva muñequita Baby Born Se llama Funny Faces, caritas divertidas Y es una Bonesing Baby Trae algunos accesorios muy divertidos Y también puede hacer algunos soniditos Vamos a ver ¡Qué cosita tan bonita, ¿verdad? Mirad que pijama trae Con muchas caritas divertidas de animalitos Happy Friends Amigos felices Tiene un bracito así como más doblado Con el dedito así porque está dando un like al vídeo Pero en realidad es para ponérselo a la boca No le entra muy bien Pero creo que esto irá asociado a algún sonidito Voy a poner en las antenitas, mirad Son dos corazoncitos con animales ¡Qué monada! Se las puedo poner aquí y aquí O aquí y aquí O más juntitas O aquí y aquí ¡Ay, qué graciosa! Creo que me gustan más así, separaditas Trae un patito de goma con ruedecitas Bueno, voy a ver qué pasa cuando le doy al botoncito Para encenderla ¡Hola! 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 ¡Cuántos ruiditos! A ver Vamos, quieres jugar, pequeñita Toma Mira el patito Mira, mira Toma la pelotita Vamos, pequeña, hora de cena Muy bien, pequeña Hora de dormir No, no, no No, no No, no ¡Pны 마 ¡Uy! ¡Pero qué desastre! ¿Qué has hecho? ¡Vamos! ¡Hay que ir a dormir! ¡Buenas noches! ¡Quiero jugar! ¡Au! ¡Au! ¡Pero bueno! ¡Otra vez levantada! ¡Vamos, chiquitina! ¡Qué traviesa eres! ¡A dormir! Y ahora sí, ¿eh? ¡Nada de levantarse! ¡Jugar! ¡Oh, guau! ¡Oh, no! ¡Has encontrado el maquillaje! ¡Oh, oh! ¡Si te ha gustado, dale un like y suscríbete para no perderte los nuevos! ¡Te quiero muchísimo! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, che pecú no perderte los vemos todos los censos muchos más de los censos! ¡Hejado! ¡Vamos! ¡Gracias!